¡Es un nuevo web! ¡Es un gran golpe! ¡Deja, es una rosa! ¡Cala! Lleva la disco y la fiesta comienza El día en día las botellas a la mesa Y ahí está ella bailando Y ahí en ella hay que estar Me fui a contar y me enamoré de ella No importa si te va a ganar Sola, viene de sonrisa No importa si te va a ganar Sola, sé que te va a gustar Quiere, quenes arrasar Doce, quedeira, queneira Quere, quereira Unta una noche de placer Yeah Ch remake, chudeira Quiere, quereira processes Odiseí h Saba ágame Bomyszante de ensoli Un saltado Hideo Summos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!